Preguntarle sobre la inauguración que va a ser hoy de la gasolinera Bienestar. ¿Cuál es la importancia, presidente, de tener estas gasolineras? Y también si nos podría dar un balance de gas-bienestar. Vamos a inaugurar hoy, en efecto, una gasolinera o gasolinería. Sería bueno aclarar con los lingüistas cómo se debe decir. Porque a mí me han dicho que debe ser. Sí, es gasolinera, lo correcto. Pero se habla de gasolinería, ¿no? Lo más común es gasolinería. ¿Cómo se usa? Sí, ya. Y allá es válido, las dos formas. Bueno, vamos a inaugurar en Conguas, en Calakmul. Es una gasolinería de la comunidad. Y se les dio el permiso y las facilidades y se les autorizó para que ellos tengan como una cooperativa su gasolinería. Lo más importante, además de la gasolinería que para los Conguas es necesaria, es que vamos a inaugurar, lo que decía yo ayer, el acueducto de 90 kilómetros para llevar agua a expugir. Vamos a las dos cosas. Vamos a inaugurar el acueducto y la gasolinería. Balance de gas bienestar de esta empresa. Ah, muy bien. Pues este, vean los resultados. Dicen que en política, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, lo que cuentan son los resultados. Vean cómo están los precios del gas. Y podríamos incluso, ¿cuándo inicia el gas para el bienestar? Lo iniciamos porque estaba arriba. Es que se nos fue muy arriba el gas. Y aquí se tomó la decisión de lo del gas para el bienestar. Y también se establecieron precios máximos. Que aprovecho para agradecerle mucho a los de las empresas gaseras que han cumplido. 31 de agosto del 21. Este es 21. Sí, por aquí. Y miren, el kilo, 17.96, el promedio. Estamos hablando de un cilindro de 20 kilos, 200 pesos. Estoy muy contento por eso. Entonces, sí dio su resultado. En la Ciudad de México empezó, ya no tuvimos necesidad de irlo ampliando. Hay que ir ampliándolo. Pero al momento que se creó gas, bienestar, las gaseras y distribuidores nos ayudaron a que se controlaran los precios. Y también a nivel internacional, aunque estaba más arriba que lo que cuesta el gas en México, también bajó. Se redujo. Ese es el resultado. O sea, sí funciona. Sí ha ayudado a la economía popular lo del gas bienestar.